Imitando a TikToker de Free Fire parte 2 Comenzamos la partida y con la primera arma que me toque vamos a tener que hacer bulla Y nos toco la mini Uzi Nos encontramos al primer enemigo y intentamos espaldear y lo terminamos haciendo nuestro token Este tipo me estaba esperando en la esquina de sorpresa así como te espera tu tío en las noches Pero al final lo terminamos matando Me encontré a una gran maestra influencer vestida de botsita pero aún así la matamos porque no aguanto el rush Ay que hombre tan salvaje Compré una misión de asesinato y me di cuenta que estaba cerca Lo encontramos y se vino de frente para que lo matemos porque estaba harto de que le pusieron los cachos así como te pone a ti también tu novia Todas mienten hermano, todas mienten Eso es verdad Nos encontramos a Diana Lamarca de un pichu la paso y la mandamos a dormir Solo quedaba el último gran maestro de la partida, lo encontramos y lo mandamos al lobby de una Si querés saber a que TikToker imitamos te invito a mencionarlo abajo en los comentarios Adiós